Mira que este corazón, mi pobre corazón, ya no me duele He inventado de a poquito, reparando este rotito, ya no me duele Mira que este corazón... Bueno, Armando Gay, la costanera de Concordia, como lo habíamos anticipado ya en Paralelo 31 TV se está poniendo a pleno, ¿no? para esta temporada La verdad que sí, nuevamente inaugurando una temporada de verano inaugurando las playas y bueno, poniendo todo a punto para pasar un verano realmente lindo, importante y bueno, acorde con esta obra que es bellísima y que bueno, por suerte podemos tenerla a las concordiancias Es como que la costanera va a pasar a ser el lugar convocante, ¿no? Y justamente para darle un servicio más, bueno, vamos a tener wifi gratis también aquí como en la Plaza 25 de Mayo para que, bueno, la gente que venga a pasear bueno, pueda utilizar sus celulares, las netbooks, una ciudad de avanzada realmente, ¿no? Más allá del panorama tan agreste que estamos viendo aquí La verdad que sí, nosotros junto con el Poder Ejecutivo veníamos planeando ya desde el año pasado poner a instalar wifi De a poquito se fueron generando las distintas vías para poder desarrollar ese proyecto y bueno, ahora estamos casi finalizando ya hay una antena instalada en Gendarmería, el edificio Gendarmería Nacional falta instalar la otra que va acá arriba del galpón número 1 del puerto y bueno, creo que en 10, 15 días podemos estar gozando de ese beneficio que me parece que es importantísimo ya para la ciudad de Concordia y más que nada para la costanera Y hablando de internet, bueno, hay una página muy interesante que la vamos a empezar a difundir también a través de nuestro programa porque la gente que viene a esta zona quiere ver el río fundamentalmente y decíamos con el Intendente en programas anteriores es como que hicimos un giro de 180 grados y recuperamos este paisaje que nunca debíamos haber perdido y sin embargo parece que muchos años le dimos la espalda, ¿no? Hoy ustedes tienen una página específica para que la gente se informe y lo vea en imágenes realmente en la maravilla de nuestro río Uruguay Bueno, ese era un viejo anhelo del Intendente también compartíamos nosotros todas esas ideas y bueno, de a poquito nos fuiste adelantando una sorpresa la queríamos inaugurar junto con la inauguración del wifi la idea es que una vez lograr la apertura del wifi se abra con la página nuestra del Intendente Costanera pero es una página que merece ser vista la página es www.costaneraconcordia.com y bueno, tiene un montón de cosas hay contactos, hay noticias, hay fotos y más que nada estamos abiertos a todo lo que la gente pueda querer y que nosotros quizás por ahí no lo vemos pueden comunicarse y plasmar las ideas que ellos tienen para poder ponerlas a cabo, ¿no? Armando, otro tema que hay que destacar es que la costanera no es un proyecto finalizado es algo como que crece día a día incluso la obra también tiene una magnitud mucho más impresionante de lo que ya se ha concretado hasta ahora, ¿no? es como que se termina una etapa y ya inmediatamente se comienza a trabajar sobre otra sí, esto es muy dinámico vos ves que año a año y temporada a temporada se van desarrollando cosas y bueno, lo importante es estar a la altura de las circunstancias y poder ir avanzando a medida que avanza la concurrencia a la gente los servicios y las exigencias que pide la comunidad de Concordia yo creo que en eso estamos hemos desarrollado alrededor del 50% lo que tenemos planeado así que esperemos ahora poder en estos dos años que nos quedan de mandato poder plasmar todo lo que tenemos pensado y planificado el tema del Arroyo Mansor es que ya se puede disfrutar porque la gente lo está recorriendo, lo está descubriendo incluso vemos muchos uruguayos que hace mucho que no cruzaban para Concordia y se sorprenden, ¿no? de tener una nueva avenida donde nos acercamos hasta el río es una obra que todavía no nos la han entregado esperemos que una vez que se haga la entrega formal posiblemente haremos una inauguración y la verdad que es una obra magnífica y es una primera etapa de lo que va a ser el desarrollo de la Costanera Norte que si eso se cumple y podemos ensamblar la Costanera hasta el Paseo San Carlos sería la verdad una obra gratificante y debe ser una de las mejores de la Mesopotámica ¿Hay alguna idea por dónde cruzaría? ¿Sería la Avenida Castro quizás la Unión? ¿O hay algún otro sistema? porque convengamos que está el Club Regatas también que llega hasta el río, ¿no? La idea es a la vera del río lógicamente hay un montón de situaciones que definir hay lugares donde posiblemente son privados y que va a ver de qué manera se desarrolla para poder llevar adelante la Costanera pero lógicamente todas las calles adyacentes de eso se van a ir afaltando, pavimentando y se van a ir mejorando todos los accesos para poder unir y llevar la Costanera tanto a la vela del río como también las calles más importantes que son adyacentes a ella hasta por lo menos la Avenida San Lorenzo Pablo, un excelente proyecto entonces que bueno, esperemos concretarlo muy pronto para seguir disfrutando, ¿no? de este río que nos une con la República Oriental del Uruguay y que es un orgullo para todos los que vivimos por aquí en esta zona la verdad que sí, en eso estamos lo importante es la gratificación de la gente que nos renueva la fuerza para poder seguir trabajando y justamente estamos abiertos a cualquier propuesta cualquier interrogante que tengan y todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea así que para eso tenemos la página para que se comuniquen, se contacten con nosotros y bueno, siempre trabajando codo a codo con el proyecto del Intendente que es el motor del desarrollo de todo esto y fue quien creó la idea de hacer el Ente Costanera y la verdad que es muy válido, ¿no?